hola gente muy buenas a todos como andan bienvenidos a este a este gameplay a este let's play de este hermoso juego del Zelda Breath of the Wild vamos a continuar acá con la aventura con la aventura y con nuestro personaje link y bueno en el último episodio que habíamos grabado ya había grabado tres episodios del tirón este habíamos quedado acá repasando un poquito no lo que habíamos hecho este bueno simplemente habíamos activado la torre de la meseta con lo cual bueno se activaron todas las demás torres no de las diferentes zonas de lo que sería el reino de hirule también se activaron estos santuarios los cuales ya bueno ya completamos cuatro este vamos lo que vamos a hacer ahora acá como ven este ya tengo marcado en el mapa en este sitio tengo marcadas con estas con estos cositos esta semillita vamos a ubicar los los colos ven acá por ejemplo acá yo descubrí uno y acá sin embargo este hay otro más esto sólo hice ya de antemano para ganar tiempo no estos estos que ven acá son los que me faltan digamos ubicar así que qué les parece si si empezamos haciendo eso sobre todo eso sobre todo porque yo había dicho de que vamos a empezar por este lado yo había dicho de que iba a conseguir los colos no los 900 pero sí que iba a intentar conseguirlos este los 441 colos que hay repartidos en diferentes sitios no son 900 nosotros yo intenta agarrar o conseguir 441 para completar al máximo la alforja y vamos a ver qué tal va ojo que si me da la loca te consigo los 900 bueno como ven de esta forma se hace más rápido no antes de empezar el gameplay ya los tengo marcados ahí en el mapa con lo cual lo hacemos más rápido y también bueno podría podrían utilizarse podría ser usarse este gameplay como guía no para saber dónde están cada uno de ellos o al menos 441 bueno como ya tuvimos la parabela también que eso no lo dije este ya podemos ir a lo que sería no salir de la meseta de hirule ya nos podemos lanzar ya tenemos la parabela y podemos ir a cualquier sitio obviamente el objetivo principal como ven tenemos que venir hasta acá que es hablar con con impa que está en la aldea cacarico a ver si no marca acá el diario de viaje bueno habla con impa dice que debes ir a la aldea cacarico y hablar con impa parece que podrá ayudarte en tu misión vamos a agarrar el color que está acá abajo o lanzarnos directamente ahí bueno acá ya nos dicen a reino de hirule a partir de ahora porque todo como yo tengo los dlc también activado acá en el juego a partir de ahora van a empezar a salir varias misiones secundarias no que se obtienen bueno gracias a los dlc no obviamente así que van a empezar a salir a varias misiones ahora dentro de un rato es como que automáticamente se desbloquea no me descubriste semillita de color ahí tenés bueno ya y como ven arriba aparece tenemos 11 teníamos 10 ahora tenemos 11 a ver la siguiente está bueno esto se lo podría sacar ahí está pues ya queda marcada la siguiente está acá con lo cual este no nos vamos a ir a pie no vamos a usar el teletransporte de esta manera llegamos más rápido a los lugares no así que nada gente espero a también agradecerle no sé que somos pocos acá en el canal de momento y la serie tampoco no la quiero ir haciendo así rápido no para darle tiempo a aquellos que van llegando que tengan la oportunidad no de verla también bueno ahí como le dije ahí empiezan a aparecer las misiones secundarias todo eso lo vamos a hacer todo eso que ven ahí cada cada una de esas cosas que van apareciendo que son misiones todo eso lo voy haciendo vamos a ir encontrando en realidad es todas estas misiones secundarias se trata de búsqueda pero por ejemplo dice el tesoro del ocaso el tesoro espectral son todas las búsquedas que hay que hacer básicamente para obtener este sobre todo máscaras o ropa no vestimenta para link capucha mercante vamos a hacer una cosa vamos a ponerle a link porque se está cagando de frío ahí atuendo azul ahí nos aparece casco del usurpador bueno esto está acá arriba armadura fantasmal que será eso lleno blake cróniques bueno eso como dije son todo ropa para link la mayoría en su gran mayoría esto hay que usar esto vamos a darle con este bueno como ven estaba abajo de esa piedra ahí está y claro los colos se encuentran de diferentes formas hay diferentes maneras de encontrarlos ahí está ahí tenemos ese bueno ahora tendríamos este el más cercano con lo cual nos podríamos transportar hacia este santuario esto lo hacemos así para que sea más dinámico más rápido aunque hay una máscara que se llama creo que apareció ahí si no me equivoco si debió haber aparecido la máscara de color bueno si no me equivoco creo que se llama así la misión máscara de color no me di cuenta pero bueno después cuando leíte me fijo a ver si pero creo creo recordar que se llamaba la máscara de color y que claro básicamente te sirve para eso no para encontrar cuando está cerca de un color para encontrar esta semillita esto está ahí cabe esto a uno le parece extraño ver esto acá qué onda con esto y acá si venimos podemos ver que está el cubo que falta entonces qué es lo que tenemos que hacer dejarlo de la misma forma como está acá ahí estamos perfecto bueno vamos a ver el siguiente está este ya vamos a sacarlo ahí con lo cual bueno no me voy a teletransportar directamente me lanzo desde acá bueno fíjense ahí esas vistas esos paisajes mientras te vas deslizando no por el aire mientras vas planeando fíjense esa esa estructura es increíble ahí se ve un santuario también ahí estamos bueno acá lo que hay que hacer fíjense que en el agua hay un círculo de roca y con esta piedra lanzada al medio cuidado se la tiene de chuchu vamos a lanzarla más de cerca ahí no link perfecto bueno el siguiente una vez que terminemos de conseguir todas las semillitas estas que nos faltan la meseta lo que sería la meseta de los albores ya estaría todo completo ¿no? ya tendríamos todas las semillas de acá y ahí ya ponemos rumbo a la misión ¿no? allá donde tenemos que ir a hablar con Impa bueno la siguiente está acá bueno y uno de los motivos por los que le puse obviamente el truco este de tener resistencia infinita es justamente también por esto ¿no? para que lo podamos hacer más rápido ¿no? también que como dije en uno de los capítulos anterior depender de la resistencia se vuelve re jodido más para hacer un gameplay ¿no? para para el canal para youtube yo calculo que mucha gente a lo mejor se le hace pesado de ver ¿no? y quizá a mí también por eso dije no vamos a hacerlo así tampoco pasa nada acá la intención no es demostrar ser el mejor acá es simplemente jugar tratar de hacer un juego bueno que si a lo mejor sirve como guía mejor todavía ¿no? que les puedo servir como guía ya que básicamente vamos a hacer casi todo vamos a encontrar los 441 colo quizá a lo mejor encontremos algunos más ¿no? eso todavía no lo sé yo quizá encontremos más como digo por ahí me da la loca y termino encontrando unos cuantos más y además de que vamos a hacer las misiones secundarias las pruebas heroicas todo ese tipo de de rollo para tratar de hacer un gameplay lo más completo posible ¿no? y no sea solamente jugarlo terminarlo y ya está bueno acá tenemos tenemos este otro tenemos que hacer lo mismo ahí de poner el cubo de la misma forma que está el otro ¿no? bueno a ver bueno acá en el santuario de la vida hay otro así que vamos a ir ahí y ya después vamos a esto de acá este lo quito nos teletransportamos al santuario de la vida bueno como ven igual es rápido bueno aprovecho también que creo que me desvíe de lo que estaba diciendo eh también agradecer aunque somos pocos pero bueno se agradece muchísimo que estén ahí del otro lado viendo viendo la serie eh la verdad que eso que realmente no me importa que seamos 20 o o 15 o 30 o o mil esto la verdad que se agradece muchísimo que pasen por el canal bueno acá como ven está el otro acá fue donde empezamos por si hay algún despistado así que eso les agradezco muchísimo que estén ahí y bueno espero que que se diviertan y que la estén pasando bien yo creo que este juego dentro de todo también aparte de ser divertido de jugar yo creo que también es divertido de ver ¿no? le juegues bien o le juegues mal no importa está lo mismo vamos a sacar este porque ya quedó ahí marcado bueno acá tenemos el siguiente vamos link mira ahora sí ah que agradable poder lanzarse directamente sabiendo que tenés la parabela bueno este está fácil el otro está acá no más mirá el jabalí un filete un filete de jabalí un filete de jabalí bueno ya pasamos a quitar este igual ya lo vi está acá bueno bueno fíjese este colo fíjese que acá hay como un tronco ¿no? tirado acá en el medio del bosque este simplemente tenemos que ir siguiendo las flores las flores hasta que aparece una flor blanca que este lo indica que es la es el último ahí está ahí está bueno si no me equivoco para allá hay un a ver antes de ir al que sigue que es este que se vendría a ser el último vamos a venir un toque para acá que le quiero mostrar algo a ver si puedo agarrar este primero ahí está un lagarto corretón ahí está fíjese bueno una bellota fíjese esta zona acabo de venir la primera vez y vos decís uh mirá una zona abierta ¿no? entre todo el bosque acá ves varias rocas y algunos hongos los hongos de Hyrule de repente venís tranqui ¿no? y qué pasa mirá ahí tenés un talus este es un enemigo un talus fíjese que es como una especie si eso una roca una roca viviente vamos a intentar ahora que tenemos el martillo vamos a intentar derrotarlo que este suelta varias cosas cuando lo matas sobre todo minerales ahí tenemos ámbar bueno este mineral es un pedernal piedra que se emplea para generar fuego eso creo que lo había explicado también en uno de los capítulos se rompe tras usarla una vez para encender una hoguera golpeala con un arma metálica cerca de un montón de madera si es lo que explique eso si es lo que explique eso anteriormente bueno miren esto dos rubis solto más pedernal más ámbar de esto vamos a encontrar mucho durante la aventura de estos talus vamos a encontrar un montón bueno ahora sí bueno ahora sí a ver está acá si no voy a tener que ir pateando ahí está bueno esto seguramente también ahora estoy grabando comencé a grabar de vuelta este episodio número 4 y pero seguramente de acá este le pegue todo de corrido no? o sea de este de este gameplay capaz que salga no sé un par de episodios más por ejemplo no sé 3 o 4 episodios más capaz que me pongo a jugar ahora capaz que me pongo a jugar no sé por poner un ejemplo dos horas y media y de ahí voy recortando ¿no? editando y recortando bueno fíjense esa roca metálica hay que ponerla acá ahí bien bien perfecto buenísima y a ver vamos a quitar el sello y ahora sí vamos a poner rumbo al a la misión principal bueno bueno yo creo que a ver a ver yo creo que una de las primeras cosas que debería hacer cuando salga de acá de esta meseta es ir a activar la torre ¿no? la siguiente torre para que me habilite otra zona o mapa de lo que sería parte del mapa del mundo ¿no? bueno bueno como yo creo que la mayoría ¿no? ya sabe o bueno si no saben cada torre como estas cada torre de esta cuando las activas te desbloquea una parte ¿no? del mapa eh bueno creo que nos queda de camino esa es otra esa es una bueno está acá sí nos quedaría de pasada entonces esta torre nos va a desbloquear fíjese que está delimitado toda esta parte toda esta parte es que está delimitado toda esta zona nos lo va a habilitar bueno ahí empezó como a lloviznar ¿no? ahí se ven dos arco iris increíble ahí estamos caballeriza de hirule obviamente en el trayecto ¿no? en el que estamos yendo hacia acá vamos ahí haciendo algunas cositas ¿no? vamos a ir viendo también a ver acá a ver si nos encontramos algo interesante que hay acá arco de madera bueno vamos a soltar este ¿no? ahí ah sí 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 claro no 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 la no no el módulo éste de la inmóvilis porque cuando ves un objeto, fíjense que te lo marcas, lo distinguís mejor no? con el color amarillo, cuando ves un cofre ya sabes dónde está, lo podés ver a lo lejos picos gemelos, aldea atelia y el lago ilia mirá éste, mirá éste opa opa, un garrote boco, un tosco garrote tallado por un bokoblin, al golpear a enemigo de la forma correcta puede hacer que su escudo salga despedido por los aires bueno éste soltó colmillo, colmilla de moblin esto vendría a ser lo mismo que lo de los bokoblin, pero estos son moblin bueno éste la podrían lanzar, se la voy a lanzar a aquel, mirá si, va a llegar claro, de momento lo que podemos hacer ahora, es este, seguir un camino, seguir un solo camino ya cuando tengamos el mapa desbloqueado, ahí ya podemos ver mejor no? fíjense allá arriba hay un santuario allí hay un campamento bueno, ahí podríamos ir eh, por ejemplo vamos a seguir, vamos a guerrear con link porque acá, ahí estoy viendo que hay un cofre un cofre le paso, vamos a hacer travesuras ahí estamos, sí señor pere 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 esta que se está por romper vamos a agarrar acá todo lo que soltaron esto que estaban acá, muy alegremente acampando porra boco cuerno de bokoblin a ver que hay acá un mineral seguro que hay oh un arco no, sí, 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 este me lo llevo papá como que no? que no hay espacio? enseguida le hago espacio me saco por ejemplo este que tiene cuatro y me llevo el de soldado bueno, ahora sí vamos a retomar el camino por el puente a ver bueno, podríamos cocinar algo, no? por ejemplo vamos a meterle dos manzanas un hongo perenne dos que sea ando hoy no, hoy no manejo que sea ando, que hoy no manejo ahí está una ensalada de fruta y hongos vigorizantes un plato poco convencional que concentra el sabor dulce de la fruta y a la vez posee una textura distintiva rellena tu indicador de resistencia eso por el hongo perenne nos rellena nos da resistencia, no? que si nosotros por ejemplo agarramos dos de esto y cocinamos solamente esto ahí está brocheta de hongo vigorizante y nos indica nos rellena más resistencia claro, esto si no tenés por ejemplo el truco de resistencia infinita sería muy importante, no? crearte de este tipo de platos de platillo para rellenar la energía la resistencia digo porque cada dos por tres vas a andar necesitando imagínate que estás escalando aquella montaña y te quedás sin resistencia eh, qué pasa la que se va a armar dice este Maín se llama o Maín últimamente están pasando cosas muy extrañas por estas tierras tengo un mal presentimiento hey de dónde saliste no recuerdo haberte visto por aquí antes che, ahí estoy viendo un santuario que no lo había visto ahora voy para ahí identifícate bueno, en realidad no importa quién seas estoy cansado de hablar conmigo mismo así que llegas en buen momento por cierto viste las cosas esas raras que salieron del suelo y no estoy hablando de hongos me refiero a las torres esas de pronto parece estar por todos lados y eso no es lo único raro que ha pasado los santuarios que llevan años abandonados ahora están brillando sabes lo que significa ¿verdad? el fin se acerca no voy a apartar la vista de esa cosa por si empieza a moverse ¿qué cosa? ¿qué va a hacer? ¿ese guardián de allá? ¿habrás oído de ellos en los viejos relatos de Hyrule, no? ahí hay uno mirá hay un guardián ese cacharro que parece un embudo al revés ¿sabías que puede moverse? uno de ellos me vio una vez y me persiguió sin descanso ¿ese de allá? no, no fue otro estaba cerca del castillo justo antes de llegar al bosque si mal no recuerdo cuando te localizan te disparan rayos azules y corren como el viento por suerte conseguí esconderme entre los árboles del bosque en serio no sé cómo salí vivo hay un montón de guardianes en la zona de Castillo de Hyrule por eso es peligroso acercarse vete con cuidado bueno, ahí nos cuentan un poco de lo que está pasando actualmente claro, nosotros nos despertamos del letargo de hace 100 años y básicamente no sabemos un carajo qué es lo que sucedió qué es lo que está pasando así que hablando acá con la gente obtenemos un poco de información ¿no? santuario de Bashi ahora lo vamos a activar acá hay otro coloc ¿llega? sí, yo creo que llega ahí estamos sal de ahí 20 colos bien, bien vamos a activar esto y vamos a entrar hay algunos santuarios que también ya lo dije en los cuales hay que usar el movimiento este de la el movimiento este bueno, ahora se me olvidó el nombre ¿cómo que se le llama? el viento marca el camino a ver ese movimiento que se hace con el con el mando no me sale ahora el nombre que vos move el mando y moves por ejemplo la cámara hay algunos santuarios en los que hay un aparato y tenés que hacer uso de eso de ese movimiento acá en Zemu en el emulador eso lo vendrías a hacer con el con el con el mouse entonces vos agarrás ¿no? el haces clic derecho a la pantalla sin soltar el botón el botón y manteniéndolo mueves lo que sería ¿no? la cámara ¿oh allá hay un cofre? no, pero vamos vamos a hacer igual ahí creo que hay un arma nomás a ver creo que hay un arma por lo general suelen haber arma vamos link a ver si llego mandole el soldado bueno sí está bien me sirve me sirve dejamos por ejemplo el hacha que este tiene 20 bueno como ven este santuario es recontra fácil de superar o sea no tiene grandes retos ahí está eh vos ¿qué estás ahí durmiendo? levantate acabo de superar el santuario dame la prueba del valor ah, el giroscopio ahí está el movimiento ese que yo digo es el giroscopio entonces claro hay algunas máquinas cuando van a entrar en un santuario que hace uso de ese giroscopio eso es por ejemplo si tenés un mando de playstation 3 lo podés usar también podés este hacerlo con un celular que el celular también tiene lo que sería el giroscopio y eso si lo vinculas a Zemu que hay una forma de hacerlo este podés usar el celular para hacer para usar ese movimiento pero bueno igual con el con el mouse no es la mejor manera ¿no? pero aún así se puede hacer así que yo lo que voy a hacer en estos santuarios es tratar de utilizar el mouse ah bueno es el que estaba ahí ¿no? tornillo ancestral grillo vagabundo un grillo lleno de energía que podría saltar todo el día mézclalo con otros ingredientes para crear un elixir que te permitirá regenerar tu resistencia a ver voy a intentar hacer algo a ver a ver ahí no pero ni hay 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 una manera para que te golpee la piedra y salí despedido bueno nada vámonos vámonos que encima estamos viajando de noche Sí, claro, los bichos te salen en todo momento, son re molestos en ese sentido. Oh, no le saca nada de vida. Voy a ser el Wokoblin. Bien. Eh, mira esto. Un filete asado. Esto... Ahí. Rupias. Las famosas rupias. Rupias azul. Nada más y nada menos. Cinco rupias azul. El tono azulado te pone muy feliz. Bueno, esta es la clásica, ¿no? Una rupia. Esa es la alumina de Hyrule, pero esta asada. Claro, cada vez que agarras un objeto por primera vez, te dice que es, ¿no? ¿Te explica ahí con detalle? A ver... Vamos a romper estas cajas. Que nunca las rompemos. Bueno, ahí te da varias flechas. Esta vamos a usar el imán. A ver... A ver si llegamos a tiempo. A ver si llegamos a tiempo. A ver si llegamos a tiempo. A ver si llegamos. Gracias.